Gracias, muy buenas tardes. Saludo con aprecio al Presidium, a mis compañeras, compañeros legisladores, a la comunidad universitaria. Siempre es bueno estar en casa, rector, rectores. Déjenme empezar diciendo, a propósito de quien me antecedió en el uso de la palabra, que ojalá se apelara a la mayoría justamente para terminar y concretar el reconocimiento de los pueblos, de las comunidades indígenas como sujetos de derecho. Para eso sí sirve la mayoría. Ejérzase rápidamente y nosotros con mucho gusto los acompañamos. Nosotros ya se tardaron, han perdido mucho tiempo en ello, pura alaraca. Nosotros atendemos a estos foros de la reforma judicial, entendiendo que nuestra obligación es mejorar las instituciones del Estado mexicano. Se vale imaginar mejores instituciones. Y en una democracia representativa pues todas las voces deberían contar y foros de esta naturaleza deberían tener un sentido de mucha más equidad. Las y los mexicanos en efecto decidieron en las pasadas elecciones construir una mayoría, pero también se pronunciaron por una composición plural de las propias cámaras. Y nos obligan, por supuesto, a tener mucho más diálogo, menos simulación, menos imposición de las mayorías. Nadie tiene el monopolio de la voluntad popular en este país. Desde Movimiento Ciudadano, por supuesto que creemos que se tiene que reformar el Poder Judicial, pero hagámoslo fortaleciéndolo, sin vulnerar su independencia. Que la impartición de justicia sea eso, que esté del lado de las personas. Hoy tenemos una oportunidad, la oportunidad de reformar nuestro sistema judicial. Pero esta oportunidad se puede convertir en un riesgo y un daño para México si permitimos que se desvíe el espíritu de nuestro sistema democrático, de pesos y de contrapesos, de equilibrio de los poderes públicos. El tema que nos convoca el día de hoy, esta reforma judicial, particularmente en el tema de la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me parece que lo que tiene que estar en el centro de este debate de manera esencial es entender que el Poder Judicial, la Corte en particular, es una institución contramayoritaria, es decir, una instancia del Estado mexicano que en su organización y funcionamiento siempre debe estar por encima de cualquier interés particular. La justicia, lo digo categóricamente, no puede estar subordinada ni a mayorías partidistas, ni a poderes fácticos, ni a gobiernos en turno. La reforma que se construya tiene que partir de este principio fundamental que es el pilar del acceso a la justicia para las personas. Se ha hablado aquí, ya he escuchado con muchísima atención a los ponentes, me parece que el espíritu de este foro es justamente tratar de intercambiar puntos de vista y tanto el doctor Jaime Cárdenas Gracia como el doctor Javier Hurtado trajeron a colación el problema de la interpretación en todo caso y en la impartición de justicia. El doctor Javier Hurtado incluso decía, pues esta es la posibilidad de que algunos se comuniquen con sus antepasados para interpretar correctamente el sentido de las normas. La pregunta de manera muy puntual para mis compañeras ponentes, para las y los ponentes es ¿y qué nos hace pensar que la elección de los jueces, de los ministros, de los magistrados va a traer en automático una interpretación mucho más fehaciente, directa, consistente de la norma jurídica, que es tarea de todos los juzgadores provengan de donde provengan? No he escuchado un solo argumento en este foro de cuáles son justamente los beneficios de la elección popular de los jueces, ministros y magistrados. Me encantaría escuchar la opinión de mis colegas y decir también, como ya se ha expresado aquí, que la construcción de mayorías en la próxima legislatura será una tarea de todas y de todos, que no hay, como ya se reconoció aquí, un cheque en blanco para nadie, que al contrario, estamos obligados a construir una interpretación y una mayoría que pueda sacar adelante las grandes transformaciones de este país con el consenso y con el diálogo de todas y de todos. De lo contrario, será un rotundo fracaso. Muchas gracias. Buenas tardes.